Augusto Arango Franco tiene una colección musical que ha recolectado durante 59 años. Su sueño es crear un museo en homenaje a la música en Sonzón. Para Augusto Arango, melómano de profesión, la música ha estado en su vida desde la infancia, y ahí el amor por este arte. Yo me enamoro de la música desde niño, más o menos desde los 8 años. Yo tuve acceso a la música a través de los traganíqueles, mi pueblo natal Amagá. Ahí comenzó mi amor, en el año 60 vengo a Sonzón, aquí había una emisora que llamaba Radio Liceo, el colegio tenía teatro, no llegaban las películas mexicanas que eran tan cantadas, digámoslo así, entonces así continuó mi amor por la música. Mi primer long play se llama Pacho en percusión. En Barranquilla había un sello tropical, y ese fue mi primer long play, y lo conseguí en el Parque de Bolívar en Medellín, contigo al Teatro Lido. Y mi primer disco de 78 revoluciones, se llama Ritmo de Chunga, de una orquesta de Cali, y también lo conservo y lo compré en Amador, 51-73. El Museo Musical de Augusto va desde los LPs hasta algunos instrumentos musicales, con los cuales se daría inicio al museo. Yo en el año 93 compré unos 400 discos de 16 pulgadas de diámetro, no son comerciales, en 33 revoluciones por minuto, tengo LPs que son de 12 pulgadas de diámetro, tengo una colección que llamamos los melómanos 4x4, porque los discos eran de 10 pulgadas y solo tenían 4 discos por cada lado. Hay discos de 45 revoluciones, hay discos de 78 revoluciones, hay compact, hay cassette, hay libros, hay revistas, hay equipos de música, hay instrumentos musicales, y hay una serie de recortes de prensa de muchos años atrás. Esa es más o menos la colección mía. Es por ello que él y un grupo de amigos ha realizado una serie de acercamientos con diferentes entidades y la administración municipal para hacer realidad el espacio. Bueno, por cualquier motivo, que yo pues tengo reservado, pero no es algo grave ni trágico, yo venía considerando el deseo de donar el museo, pero también tenía la obsesión de que cuando yo fuera a donar mi museo fuera a Sonzón. Y así espero que la población de Sonzón nos corresponda a ese desprendimiento que yo voy a hacer de 59 años que llevo con el museo y que todo sea para beneficio más que todo de ustedes los jóvenes. Entonces ya queda a decisión de la Junta qué nombre le pone. Para mí lo importante es que repose en Sonzón.